Hola amados de Dios, un abrazo grande donde quiera que se encuentren. Ahorita nosotros vamos aquí por la Florida y le damos gracias a Dios por esta gira maravillosa que estamos haciendo, que el Señor sea glorificado, sea magnificado, de verdad. He visto al Dios invisible hacerse visible en cada vida, de verdad. Hemos encontrado gente preciosa viendo que la gracia y el favor de Dios se derrama sobre cada uno de nosotros. El Dios invisible se hace visible por medio de cada uno de nosotros. Y de verdad el Señor ha sido fiel y ha podido ver en cada uno de nuestros hermanos que hemos visitado en los Estados Unidos como el favor de Dios está con ellos y como el Señor ha mostrado su amor para con nosotros. Gracias a todas las personas que han colaborado, ayudado. Gracias de verdad porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8 Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos testigos del poder de Dios, el poder grandioso que se muestra en cada uno de nuestros hermanos en cualquier lugar de la tierra. A veces pensamos que nuestros hermanos en Cristo son diferentes en otras naciones pero no somos iguales. Seguimos a un mismo Dios, a nuestro Padre Eterno que nos guía a cada uno de nosotros. Y sé que Dios se manifiesta en cada una de las vidas de los que nos escuchan y sé que Dios es maravilloso y poderoso. Gracias porque todo este mes podemos darle gracias al Señor por las maravillas que está haciendo, por su gracia y su favor porque ya se termina abril y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy y seguirá siendo fiel. Así que usted tiene que agradecerle al Señor por las cosas maravillosas que está haciendo y seguir creyendo en el Dios invisible que se hace visible a través de cada una de nuestras vidas y que los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra anuncia la obra de sus manos. Dios es real y está con cada uno de nosotros. Yo te bendigo en este día y donde quiera que estés declaro la gloria del Señor, que tus ojos del entendimiento sean abiertos para que comprendas y veas al Dios invisible y hoy se manifieste en tu vida, en tu familia, en tu casa, en todo lo que Dios te ha dado. Te bendigo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, declarando que hay un Dios grande, poderoso, solo un Dios al cual le rendimos honor y adoración a ese Dios maravilloso que adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y declaramos la grandeza y el poder del Señor, gran yo soy y declaro sobre tu vida la unción del Espíritu Santo de Dios. Espero que tengas un lindo fin de semana, les amamos y les abrazamos, denle like, chao.